Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Tristeza y aflicción, Señor, hay en mi vida, dale consolación a mi alma mientras viva, sé que me guardará, sé que me guardará hasta el día de tu venida. Ven pronto, Señor, te necesito tanto. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo y así pueda entonar en mi alma un nuevo canto. Ven pronto, oh Señor, ven pronto, oh Señor, te necesito tanto. Dame fuerzas, oh Señor, los días de mi vida para que en mí la fe se aumente cada día. Que cuando vengas tú, mi luz esté encendida, sirviéndote, Señor, hasta el día de tu venida. Ven pronto, oh Señor, te necesito tanto. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo y así pueda entonar en mi alma un nuevo canto. Ven pronto, oh Señor, ven pronto, oh Señor, te necesito tanto. Tiene para cada uno de nosotros ese alimento espiritual a su debido tiempo. Sabemos que la Biblia es un alimento, está hablando de un alimento espiritual y nos trae nutrientes para nuestro cuerpo espiritual. Así como lo es en lo natural, recordemos que la Biblia dice que lo natural tipifica lo espiritual. Entonces tenemos un alimento espiritual para nuestras almas, pero también tenemos un alimento espiritual para nuestra alma. Y eso es lo que Dios está interesado en cada uno de nosotros, que podamos recibir ese alimento espiritual. Esos nutrientes dados por el Espíritu Santo para que usted y yo podamos tener un crecimiento espiritual. Porque la intención de, por lo menos un niño cuando es alimentado de una manera natural, es para que él tenga nutrientes y pueda crecer fuerte y sano. De igual manera es Dios con nosotros dándonos este alimento espiritual para que podamos crecer en él. Podamos tener ese crecimiento espiritual que nos lleve a obtener lo que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. Es decir, alcanzar la punta del iceberg, podríamos utilizar esa expresión, que es lo que es estar, alcanzar, crecer en la estatura de un varón perfecto. Que podamos llegar a la punta y que podamos tener en nosotros todas las manifestaciones de Dios para cada uno de nosotros. Porque recordemos que la estatura de un varón perfecto es la naturaleza divina de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos que ir alcanzando, pero para eso necesitamos ser intruidos. Ahora, esto no es una instrucción natural, esto es una instrucción espiritual. O sea, es un alimento espiritual que nos va a ayudar a nosotros, que es una de las diversidades de lo que es la naturaleza divina de Dios. Por ejemplo, paciencia, templanza, que son puntos bastante tremendos, necesitamos ser alimentados para que nosotros podamos entender y tener la paciencia para con Dios y el dominio propio, que es templanza, para poder estar quieto, como dice la escritura, estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Para eso necesitamos ser intruidos de lo que nos dice la palabra del Señor, porque Dios nos está llevando. Recuerda, es un lidiar de Dios. Dios nos ha venido alimentando desde hace muchos años, llevándonos a un punto en el cual este hombre natural tiene que morir. Como lo dijo el profeta, tenemos que morir para que pueda nacer él. Y eso es algo respaldado por la palabra. Ahora, mismo Señor lo vemos como allá en el, cuando estaba en el monte del Hexemaní, dice la escritura que él fue a orar para ceder su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios tiene que estar en nosotros. Si él siendo el ejemplo por excelencia fue a orar para rendir su propia voluntad, de igual manera aplica eso para nosotros. Nosotros tenemos que rendirnos y rendir nuestra voluntad. Porque recuerde, algo muy importante es que nosotros no hemos perdido el libre albedrío, es decir, la libre decisión. A cada momento estamos tomando decisiones. Ahora, eso no lo pierde el hombre ni la mujer, el creyente, el cristiano, eso no lo pierde al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas creen que nosotros hemos perdido el libre albedrío, pero eso es un error. La misma escritura, por eso vemos en ese pasaje, Mateo capítulo 26, creo que lo dice, en el versículo 36 en adelante, nos habla y nos intruye, nos dice que él fue a rendir su propio deseo. Para que el deseo de Dios, que es la voluntad de Dios, pudiera estar en él. Ahora, nosotros como creyentes de esta palabra, tenemos que hacerlo de la misma manera, rendirnos, rendir nuestros propios deseos para que Dios pueda obrar en nosotros. Porque de otra manera seríamos una piedra de tranca para el Señor. El Señor quiere de nosotros es que podamos rendir nuestra voluntad, porque ese es el deseo de parte del Señor. Pero para poder entender eso necesitamos revelación. No podemos andar sin revelación. Un hombre, un creyente, sin la revelación del Espíritu Santo, está a ciegas, no está seguro. Ahora, Dios nos ha dado la revelación dada por el mismo Espíritu Santo para que podamos ver con los ojos espirituales. Eso es algo muy importante. Ya hemos caminado mucho con estos ojos naturales y hemos tratado de entender y darle una explicación y darle un enfoque correcto a ciertas y determinadas escrituras. Pero eso no funciona. Tiene que ser por revelación. Es decir, entender cuál es el deseo de parte del Señor. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe, es decir, sin revelación, nosotros sin revelación, dice es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que lo buscan. Quiere decir que nosotros tenemos que andar por fe. Bien, recuerde, fe es el equivalente a revelación para poder entender la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros, y eso está en cada creyente, cada hombre de Dios, cada cristiano, está ese deseo de agradar a Dios. Pero para agradarlo necesitamos fe. En cada paso nosotros no podemos dar un paso porque sería un paso en falso. Dar un paso creyendo que es lo correcto, aunque nos puede parecer correcto, pero eso tiene que estar respaldado por la palabra. Nosotros no podemos mover ni siquiera un dedo sin que esté respaldado por la palabra. Porque Dios confirma, eso lo hemos estado hablando, que Dios confirma es su palabra. Dios no va a confirmar un error. Dios confirma es lo que él ya ha hablado. Por eso dice la palabra, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Eso lo dijo el Señor. Y vemos que cuando se toma la escritura de una manera correcta, en el momento correcto, eso es algo muy importante, conocer los tiempos y las razones de parte del Señor, cuando nos movemos de esa manera, Dios respalda su palabra. Porque él tiene cumplimiento de su propia palabra. Él no puede, dice la escritura, que Dios no puede mentir. Lo que él habla, eso tiene un cumplimiento. Pero nosotros debemos, por eso le estoy hablando, que es a través de la revelación, saber colocar cada escritura en el momento que Dios le indique. Por eso es algo muy importante. Tiene que ser Dios mostrándole a usted y a mí cuál es el momento de accionar. Porque no se puede hacer las cosas de una manera humana. Eso no funciona. Nosotros no podemos hacer que Dios se acople a nosotros. Es al contrario. Nosotros tenemos que acoplar, primeramente, nuestra vida al Señor. Y el Señor se encarga de lo demás. Nosotros, y eso, nosotros hemos escuchado esa frase por mucho tiempo, de que Dios no necesita que nadie lo defiende. La Biblia se defiende sola. Y es una realidad. Nosotros simplemente tenemos que vivir conforme a este libro, que es la palabra del Señor, que Dios echó en forma de letra, revelándose a nuestra vida. Por eso la semana pasada tocábamos este punto. Y quisiera hacer una pequeña introducción de este maravilloso tema que hablábamos la semana pasada, que a quien se les da la revelación de la palabra. Decíamos que era necesario levantar ese altar de oración, o sea, el altar de comunión, que es oración y revelación. Si no nos movemos de la manera, porque esa es la manera de Dios, eso no es la manera del hombre, eso no es una doctrina, eso no es algo hecho por el hombre, eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, y eso es lo importante de esto, si alguno hace lo que Dios los está llamando a hacer, Él nos oye. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese hombre y a esa mujer Dios oye y le da a conocer su secreto. Por eso es tan importante conocer a qué nos llamó el Señor, por qué usted está sirviéndole a Dios. No podemos servir sin tener un objetivo correcto, sin saber por qué servimos, porque no somos esclavos, somos libres. Ahora Dios nos está llamando para que le podamos servir a Él con todo el corazón, es decir, con todo nuestro ser. Pero para hacerlo de esa manera y hacerlo con gozo y alegría, necesitamos conocer qué es lo que a Dios le agrada, porque decíamos hace un momento, nosotros queremos agradar a Dios. Pero si nosotros no sabemos qué es lo que a Él le agrada, entonces no estaremos dando en el blanco, pues estaremos haciendo cosas que a Él no le agradan. Por eso este tema que se ha llevado ya por varios meses, que es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos, entendemos por la revelación lo importante que es conocer lo que a Él le agrada. Porque si algo tiene que hacer el creyente, y eso usted lo puede ver en todas partes, como los hombres y mujeres que han confesado la palabra, ellos quieren agradar a Dios. Pero no es decir, porque eso es algo muy tremendo. Y fíjese, nosotros podemos agarrar la Escritura y leer, y pensar que hay cosas que le agradan a Dios, pero estar equivocado. Ahora, ¿cómo alguien puede pensar o imaginarse cómo nos vamos a equivocar? Leyendo la Escritura. Si nosotros leemos sin revelación, y eso lo dice la misma palabra, estaremos haciendo cosas contrarias a la misma Biblia, creyendo que es la voluntad del Señor. Por eso dice que algunos van a matar a otras personas, creyendo que le hacen un servicio a Dios porque están cegados por un espíritu de error. Es decir, un espíritu religioso. Nosotros no podemos actuar, movernos de esa manera. Tiene que ser a través de la revelación. Es importante conocer cosas que no conocíamos, pero eso se sabe a través de la revelación. Porque hemos visto, y esto es algo tremendo, que no es porque yo se lo explique. La revelación es intransferible. Nosotros no podemos predicar un mensaje y usted decir simplemente, si yo lo creo porque los hermanos lo están hablando y tomaron la Biblia, tomaron el mensaje y eso tiene que ser la verdad. Eso es un error. Porque yo no le puedo dar mi revelación, ni usted me puede dar su revelación, porque eso es una experiencia. Revelación es una experiencia. Dios se le revela a aquellos hombres, recordemos a Moisés, como Moisés llamó, como el Señor llamó a Moisés, y se encontraron, usted sabe, se encontraron allá en las sardientes, ellos se encontraron y Dios le dio a conocer cuál era el plan, el propósito de parte de Dios para él, qué era lo que él tenía que hacer. No era la manera de Moisés, sino era a la manera de Dios. Pero eso se conoce simplemente a través de la revelación. Por eso es tan importante nosotros conocer qué le agrada a Dios, qué es lo que a él le agrada. Ahora, fíjense, algo tan importante, vamos a tomar este tema en esta hora. Recuerde, el tema principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos, pero como subtítulo del tema quisiera tomar este punto, cómo podemos recibir la revelación. Como le dije hace un momento, quizás yo pueda escuchar una explicación de la palabra, o del mensaje y creerlo y decir, está correcto. Usted puede leer cualquier parte de, en este punto del mensaje, yo puedo revisarlo con el escrito y decir, sí, es correcto, es verdad, eso está correcto. Pero tiene que ser una experiencia. Porque si lo hacemos de esa manera, simplemente sin comprobar, ejemplos tan sencillos, saber si el agua está fría o está natural, la mejor manera de comprobarla es tomando de ella. Porque usted me pudiera decir, hermano, esa agua está fría. O yo le pudiera decir a usted, esa agua está fría o esa agua está natural. Pero cuando nosotros comprobamos, si el tomamos del vaso y vemos si el agua está fría o caliente, tenemos una experiencia. Porque no tenemos nada en contra de leer la Biblia, de leer los mensajes. Eso está bien. De hecho, deberíamos hacerlo y deberíamos hacerlo constantemente. Porque nos ayuda a entender lo que a Dios le agrada. Pero usted y yo tenemos que tener una experiencia. No se trata solamente de leerlo. Eso es conocimiento. Eso sería simplemente teología. Teología es conocimiento. Pero cuando usted toma del vaso, usted puede entender qué es lo que a Dios le agrada. Por eso, y este punto es muy importante, hablábamos la semana pasada de que si yo leo, y esto es algo muy tremendo, porque si yo leo el mensaje, pongo como punto el mensaje, si yo leo el mensaje, no está mal que yo lo compruebe por la Biblia. Eso no me hace a mí dudar del mensaje. Al contrario, eso me hace tener una convicción real, genuina, de que Dios ha hablado. Porque si usted me está hablando, por ejemplo, de algún punto del mensaje, y usted no lo puede comprobar por la Biblia, porque simplemente ha leído, y no se ha ido a revisar la base, que es la escritura, así esté correcto, hermano, usted no podrá hacer a otra persona que crea. Porque somos muy fáciles para decir, ese no tiene que ser del mensaje. Él no cree el mensaje. A veces es culpa de nosotros, porque no sabemos colocar el mensaje. Es decir, no vamos a la fuente. Y la fuente es la palabra. No es como usted y yo tenga una experiencia real y genuina. No se trata, vuelvo y le repito, de que alguien, usted me esté escuchando, o ministro que yo escuche, la explicación del mensaje, no se trata solamente de eso. Eso está bien. Pero se trata de comprobarlo por la misma escritura. Y para comprobar eso, tiene que ser a través de la revelación. Por eso vemos cosas que se han dejado, y eso lo hablábamos la semana pasada, como cosas no se están creyendo hoy, cuando eso está en el mensaje, cuando eso está en la base, que es la escritura, que es lo de los dones, y lo de los ministerios. ¿Por qué se pone eso a un lado? A veces tomamos escrituras, a veces tomamos expresiones del profeta, fuera de contexto, cuando vemos que la escritura es clara. Dice Hebreos 13.8, una escritura muy conocida por nosotros, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha, dice la escritura, en él no hay mudanza, en otra parte dice, en él no hay mudanza, ni sombra de variación. Quiere decir que Dios tiene una continuidad. Ahora, yo hacía una pregunta la semana pasada, ¿Dónde fueron abolidos los ministerios o los dones? Eso usted no lo va a conseguir en la Biblia, porque tiene una continuidad. Ahora, nosotros hoy somos esa continuidad, porque hombres y mujeres sabemos que los dones, simplemente estoy haciendo un repaso de la semana pasada, los dones sin colocarlos correctamente, sin el orden correcto, están fuera de orden, eso está bien, pero cuando el hombre y la mujer ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo dice la escritura, que el Espíritu Santo es un guía, él lo va a guiar a actuar de una manera correcta. Eso es lo importante que nosotros tenemos que saber hoy. Nosotros teniendo el Espíritu Santo, porque los dones, y eso lo hablábamos la semana pasada, los dones es el poder de Dios, ahora, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, los dones van a efectuarse de una manera correcta. Ahora, no se trata de tener el Espíritu Santo en la carne o en el espíritu, no, se trata de tenerlo en el alma, y ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios, y claro, por supuesto, va a actuar de una manera correcta. Por eso, la pregunta en esta hora, ¿cómo podemos recibir revelación? Hay una manera de recibir revelación, porque usted puede recibir ciertas y determinadas revelaciones, sin tener el Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, y eso lo dice la Biblia, y lo vamos a estar leyendo más adelante, como un hombre como Pedro, recibió tremenda revelación, de saber quién era el Señor. Usted sabe, quien dice los hombres, que es el hijo del hombre, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, viviente, pero aún no había bajado en ellos el Espíritu Santo. Pero cuando bajó el Espíritu Santo, él tuvo esa revelación, pero tuvo también, porque el Señor les dio a conocer, fíjense lo que dice Mateo 28, 19, y por el mundo, y bautízalos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero Pedro cuando recibe el Espíritu Santo, en Hechos 2, y específicamente cuando, esos hombres que estaban escuchando la predicación de Pedro, y de los apóstoles, en el versículo 37 de Hechos capítulo 2, ellos hicieron esa pregunta, ¿qué haremos hermanos, varones hermanos, qué haremos? Y Pedro lleno del Espíritu Santo, con revelación, dada por el Espíritu mismo, les dijo, arrepiéntanse y bautícesen en el nombre de Jesucristo. No le dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No. Como había recibido el Espíritu Santo, la instrucción correcta, la da es el Espíritu Santo, él le dijo, arrepentidos y bautícesen en el nombre de Jesucristo. Porque para poder entender Mateo 28, 19, y eso, nosotros que hemos conocido la palabra, hemos conocido por su gracia, el mensaje de la hora, sabemos que Mateo 28, 19, está hablando de los títulos, en el nombre del Padre, Padre no es Hijo, Hijo no es Hijo, y Espíritu Santo no es nombre. Ninguno de esos tres son nombre. Pero, Pedro por revelación, ahí sí entiende que es, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibir es el don del Espíritu Santo. Quiere decir que algo fundamental para el creyente, es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero es un guía. Y el guía, de una manera muy natural, el guía no va a agarrar, nos va a torcer el brazo, y nos va a obligar a hacer las cosas. Dios no actúa de esa manera. Dios es un caballero, y siempre es un caballero. Él nos dice, cuál es la voluntad. Depende de usted y de ti, aceptar la voluntad, o rechazar la voluntad de Dios. Es cuestión de elección. Es decir, libre al vendrío. Nosotros decidimos, si le vamos a creer a Dios, si vamos a hacer lo que Él nos está hablando. Y recuerde algo muy importante. El Espíritu Santo es muy delicado. Él, se contrista de una manera, se entristece, contristar es entristecer. Él se, se contrista de una manera muy fácil. Cuando nosotros rechazamos lo que Él nos está hablando, al punto que cuando lo resistimos, y eso también hablábamos la semana pasada, cuando nosotros lo resistimos, lo apagamos. Y al apagarlo, queda sin efecto. Como un radio, un carro, cualquier ejemplo que usted pueda poner, puede funcionar de la mejor manera. un carro, puede ser el mejor carro del mundo, puede tener gasolina, puede tener todo funcionando de una manera correcta, pero cuando usted lo apaga, el carro queda sin efecto. No da ni para adelante, ni para atrás. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros lo apagamos, porque no queremos rendir, porque el punto es ese, no queremos rendir nuestra voluntad. no queremos dejar que Dios sea el que hable, no queremos dejar que Dios sea el que oiga, no queremos dejar que Dios sea el que dé los pasos correctos, por causa de nosotros mismos. Porque todavía no hay, o no hay presencia del Espíritu Santo, porque recuerda que la Biblia, todo, toda la Biblia, le da vida es el mismo Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no aceptamos, o no tenemos la vida de Dios, el Espíritu Santo, o lo tenemos y lo hemos resistido, contristado y apagado, entonces no podemos recibir revelación. Es decir, no podemos saber qué quiere Dios hoy. Alguien puede decir, ya tenemos el mensaje de la hora. Sí, hermano, el mensaje, Dios nos ha dado el mensaje, pero el mismo mensajero dijo que si había otra generación, eso usted lo puede leer, en el mensaje que es el Espíritu Santo, si hubiese otra generación, habría más luz. Ahora, no es que vamos a poner la luz de Dios a un lado y esto no sirve. No, señor, hermano, sino que con la luz que Dios está mostrando hoy, podemos ver con más claridad el mensaje. Y ahí podemos decir, ah, ahora entiendo el porqué de las cosas. A mí me ha pasado mucho que digo, ah, ahora entiendo qué quería decir el profeta aquí. No se trata de tomar palabras, escuche bien esto, literalmente, porque literalmente usted no va a poder hacer nada agradable a Dios. es decir, si nosotros leemos el mensaje o leemos la escritura sin el Espíritu Santo, no vamos a poder ver la manifestación de Dios para nuestro día, porque, y eso lo hemos visto, cómo se habla tanto del pasado, de lo que el profeta habló, de lo que el profeta dijo y cómo se habla tanto del futuro, de lo que el Señor va a hacer en el futuro, de todas las cosas que han de venir, pero poco se habla de lo que Dios está haciendo hoy. ¿O es que acaso Dios dejó de hablar? El mismo profeta dijo, nunca hemos estado sin la administración angelical, siempre hemos estado bajo la administración de los seres angelicales. Es decir, Dios mandando sus mensajeros para los ministros, para que los ministros sean los que le van a dar el alimento correcto, para el momento, es decir, lo que ese hombre, ese creyente, ese hermano y esa hermana, ha estado clamando. ¿Cómo podemos saber eso? Esa es la única manera de saber eso, es a través de la revelación, porque Dios es el que sabe que alimento se necesita para la hora. Nosotros no podemos, y eso lo explicamos también la próxima semana, ya terminando esta introducción para entrar en el tema, cómo nosotros podemos cerrar los ojos y agarrarte mensaje, pero siento leer de este mensaje. No, eso no funciona de esa manera. Es a través de la revelación. Dios es el que le va a hablar al ministro, al ministro del ministerio quíntuple, le va a hablar y le va a decir, qué alimento necesita la Grey. Eso lo sabe sólo Dios, nosotros no podemos saber eso. Dios es el único que sabe cuál es el alimento espiritual, y por eso conocemos ese título del mensaje, que alimento espiritual a su debido tiempo. Eso es una realidad. ¿Cuál es el alimento espiritual para nosotros hoy? No podemos decir, ya el mensaje sí, pero Dios tiene un día para predicar su palabra. ¿Qué quiere el Señor? Que se predique hoy. Entonces vemos este punto tan importante, y quisiera entrar, vamos a leer una escritura que es en Romanos capítulo 12. Vamos a leer ese capítulo porque es muy importante. Les recuerdo el título del tema, ¿Cómo podemos recibir la revelación? Es una pregunta, ¿Cómo podemos recibir la revelación? Leemos en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, la otra versión dice, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí contemplanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Para que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, el que reparte, hágalo en simplicidad, que el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Amados, los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndonos, con honra, los unos a los otros, en el cuidado no perezoso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no activos, mas acomodándonos, a los humildes, no seáis sabios, en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, delante de los hombres, si se puede hacer, cuanto estén vosotros, tened paz con todos los hombres, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego, amontona sobre su cabeza, no seáis vencidos, de lo malo, mas vence con el bien, el mal, que el Señor veniga su palabra, vamos a hacer una oración, y así encomendarnos, en las manos del Señor, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra, y la alabanza, Señor, Padre Celestial, te pedimos en esta hora, acercándonos a ti, Señor, con un corazón humilde, Padre Celestial, pidiéndote, Señor, que tú nos abras las escrituras, Padre amado, nos deja conocer, Padre Celestial, cual sea tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta, Padre amado, porque no podemos, Padre Celestial, saber lo que a ti te agrada, si no es a través de la revelación, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender, qué es lo que tú quieres, Padre Celestial, para nosotros en este día, Señor, ábrenos las escrituras, Padre amado, y que podamos entender, Señor, a través de la revelación, por el Espíritu Santo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, lo que deberíamos estar haciendo, Padre Celestial, que es lo que a ti te agrada, Señor, colocándonos, Señor, en el cuerpo, Padre Celestial, en el lugar específico, para el cual nosotros fuimos creados, Señor, ayúdanos, Señor, y Padre Celestial, pon, Padre Celestial, en nuestro corazón, ese oído espiritual, Señor, para poder escuchar de ti, Padre Celestial, la administración, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado, y que no seamos oídores, olvidadizos, Señor, sin más bien hacedores de tu palabra, Señor, de lo que aquí, tú nos hables, Padre amado, lo podamos poner por obra, Padre Celestial, porque eso es agradable a ti, Padre amado, Señor, Padre Celestial, ayuda a cada hermano y hermana, que escuche este culto, y que lo haga de ver, Padre Celestial, que sea de beneficio para su vida, Padre Celestial, y que podamos verte a ti, Padre amado, moviéndote, Padre Celestial, en medio de nuestro Señor, en este mundo tan oscuro que está, en esta parte de la historia tan oscura, Padre Celestial, en este punto, Padre amado, de la odisea tan oscura que está, Padre Celestial, nosotros podamos ver, y nosotros podamos ser luz, Señor, para los demás, Padre Celestial, para que vean que todavía hay hijos de Dios sobre la tierra, Padre amado, ayúdanos Señor, Padre amado, y danos Padre Celestial, el oír por tu buena voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, y te hago las gracias, Señor, amén, y amén. Bien, le repito el título del tema, ¿Cómo podemos recibir la revelación? En la introducción estuvimos hablando de un punto muy importante, solamente es a través del Espíritu Santo, porque podemos recibir revelación de ciertas cosas, aún sin el Espíritu Santo, pero a qué nos puede ayudar eso, si no tenemos el Espíritu Santo, es como lo dice 1 Corintios 13, que habla sobre, sobre los dones, dice, si yo no tengo amor, pero tengo lengua, tengo interpretación, si no tengo amor, que es el Espíritu Santo, nada soy, pero, fíjese algo, antes de volver aquí, quisiera, leer estos primeros versículos, dice, si yo hablase, esto es 1 Corintios 12, versículo 13, 1 Corintios 13, perdón, capítulo 13, en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como metal que resuena, y símbolo que retiñe, y ahí empieza a hablar, si yo tengo profecía, y entenderse todo lo misterio, y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, es decir, la revelación, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, que es amor, nada soy, pero la pregunta es, y si tengo amor, si tengo el Espíritu Santo, ¿cuál sería el accionar de la lengua, de la interpretación, de las profecías, de los sueños, y de los dones de sanidad, el don de milagro, y todos los dones que habla la escritura, donde, de interpretación, todos esos dones, que habla la palabra del Señor, ¿cuál sería el accionar de ellos, si tengo el amor? Vemos que sería guiado, por el Espíritu Santo, quiere decir que el accionar, sería un accionar, agradable a Dios, leemos la semana pasada, en el libro de las edades, como un hombre, como Martín Lutero, tenía los nueve dones del Espíritu, en él se manifestó eso, que de nosotros, o es que acaso, los dones y los ministerios, están en el pasado, o sea, como hablábamos la semana pasada, nosotros hemos recibido, revelación de Dios, y él nos ha dicho, que eso quedó en el pasado, que ya tenemos lo que es perfecto, porque lo dice ahí, 1 Corintios 13, y lo que es en parte, será quitado, dice la Biblia, pero mano, cuando nos fue dado los dones, en parte para ser quitado, en qué momento, y eso es algo tan importante, en qué momento del ministerio, de nuestro Señor Jesucristo, se le fueron quitados a él los dones, es una pregunta muy importante, si muriendo en la cruz, dice la Biblia, Eli, Eli, Lava Sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Hubo una manifestación, de una lengua ahí, y hombres sin revelación, lo que dijeron fue, está llamando Elías, ¿acaso Jesús no había recibido, lo que era perfecto? Había recibido lo perfecto, es decir, la adopción, pero no se le fueron quitados, no se le fue quitado el poder, usted no le puede quitar el poder a Dios, quitar los dones, es quitarle el poder a Dios, usted no puede hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no puedo poner eso en el pasado, eso sería un error, porque el ejemplo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, lo manifestó hasta lo último, vemos puntos tan importantes, en la escritura, por eso nos dice aquí Romano, que era la escritura que leíamos, en el versículo 2, dice, y no os conforméis a este siglo, este siglo, como hablábamos la semana pasada, esta edad de la odisea, es oscura, se ha metido, incluso en las iglesias, al cual Dios le dio, la revelación, de la palabra, se ha metido, de diferente manera, y ha hecho un daño terrible, porque hoy hay hombres y mujeres, en las iglesias, del mensaje, en pecado, y algún ministro, pero si se les predica la verdad, hermano, necesitamos, escuchar la voz de Dios, que nos diga, debes arreglar, porque hiciste esto, esto, y esto, y tú no has arreglado eso, necesitamos escuchar la voz de Dios, para poder corregir el error, porque si no corregimos el error, y partimos, de esa manera, a donde vamos a aparecer nosotros, ve lo importante, de tener la voz de Dios, hoy, hablándonos, intruyéndonos, exhortándonos, llamándonos a corrección, llamándonos, a que arreglemos, de otra manera, no podemos ocupar, el lugar correcto, o el lugar para el cual, usted como parte, del cuerpo de Jesucristo, debería estar accionando, porque si usted es mano, y usted no quiere tomar su posición, de mano, entonces usted no está, en el lugar correcto, en otras palabras, cuando no estamos, en el lugar correcto, de Dios, estamos estorbando, se imagina, y se lo voy a poner como ejemplo, imagina que esta mano, quisiera estar, encima de la otra, no se puede, o mi ojo aquí, en la mano, no, ese no fue el lugar, para el cual, Dios lo colocó, no, no, necesitamos tener, al guía, pero escuchando el guía, así como le pasó, al apóstol Pablo, tanto resistir, al Espíritu Santo, hasta que Dios, se le apareció, y él pudo ver al Señor, tuvo esa experiencia, con el mismo Señor, y su vida fue cambiada, en nosotros, o nosotros, necesitamos ese encuentro, la experiencia, de un cristiano, no se basa, en asistir a la iglesia, cantar, orar, leer, escuchar un sermón, eso es parte de eso, pero su experiencia, genuina, con Dios, es el encuentro, ese encuentro, ese encuentro, con su creador, y la única manera, de tener ese encuentro, es arreglando nuestras vidas, es poniendo todo, en su lugar, es la única manera, arreglando el altar, de oración, una explicación, muy sencilla, y muy fácil, es una llamada telefónica, es llamar a Dios, la oración, es llamar a Dios, y Dios nos contesta, cuando estamos en, en, en una posición correcta, es decir, cuando no está el pecado, estorbando, llamamos a Dios, una llamada telefónica, y él contesta, pero como él es un caballero, él nos escucha, él nos deja, que nosotros hablemos, y le pongamos, cuál es el problema, o lo que queremos, pero muchas veces, no lo dejamos hablar, muchas veces, nos levantamos, y le cortamos la llamada, al Señor, y no dejamos, Dios queriendo, respondernos, a través de la revelación, pero le cortamos, la llamada a Dios, no queremos dejar, que Dios hable, y eso ha sido, un error en nosotros, porque Dios quiere, tener comunión, eso está en la Biblia, eso está en el principio, dice la escritura, que Dios, que el Señor bajaba, a tener comunión, con Adán, a la hora de la tarde, bajaba, y tenía comunión, con Adán, Dios siempre ha querido, tener comunión, con nosotros, pero somos nosotros, los que ponemos, los pretextos, para no hacerlo, porque viene Dios, y nos dice, hijo, debes arreglar, no es bueno, que estés, enemistado, con tu hermano, eso no me agrada, pero no queremos, escuchar a Dios eso, queremos seguir, hablando, del pasado, y del futuro, no hermano, como decíamos, la semana pasada, debemos ser sinceros, debemos tener, una sinceridad, con Dios, recuerde que Dios, a Dios no lo vamos a engañar, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios, no lo vamos a engañar, necesitamos ser sinceros, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? así como dijo, así como dijo, el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿hemos llegado a tal sinceridad con Dios? ¿verdaderamente podemos decir, lo hemos hecho, de corazón? o Dios no nos ha respondido, o nos hemos levantado antes, para escuchar la voz de Dios, o hemos escuchado, lo que es peor, hemos escuchado, la exhortación de parte de Dios, y no la aceptamos, no, eso no es de Dios, a veces, pudiéramos pensar de esa manera, no, 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 eso no, no me convence, ¿qué es lo que nos convence? si no la escritura, y la escritura nos llama, a una reconciliación, ¿qué es lo que nos convence, a nosotros entonces? ¿hemos sido llamados, ministros de paz, o de problemas? por eso le estoy diciendo, ¿a qué estamos llevando el pueblo? a los que han nacido, a los que no han nacido, al nuevo nacimiento, a los que han nacido, a un crecimiento espiritual, o acaso nosotros creemos, que porque una persona, haya recibido el bautismo, del Espíritu Santo, ya tiene el carácter, de Jesucristo, acaso hemos creído, eso, y déjeme decirle algo más, acaso hemos sido engañados, con eso, creyendo que una persona, que ha recibido el bautismo, y lo vuelvo a explicar, del Espíritu Santo, tiene el carácter, de Jesucristo, no, por eso, cuando una persona, recibe el bautismo, cumple la palabra, Hechos 2.38, se arrepiente, y se bautiza, y Dios le da el Espíritu Santo, eso es un nacimiento, ese niño necesita ser, intruido, necesita ser, alimentado, necesita formar, un carácter, en él, por eso, cuando hablamos, de la estatura, de un varón, perfecto, muchas personas, creen, que la, que va a recibir, el Espíritu Santo, allá arriba, antes de la piedra, de corona, estas personas, creen, que aunque aquí dice, Espíritu Santo, ahí es donde va a recibir, el Espíritu Santo, cuando eso es un error, el Espíritu Santo, se recibe, en la base, porque esto, es la naturaleza, divina, de Dios, divina, de Dios, humanamente, nosotros, no podemos, manifestar esto, eso no se puede, humanamente, hay una fe natural, una virtud natural, ciencia natural, todo natural, pero esto es la naturaleza, divina de Dios, y eso lo dice, hermano, pero como, como usted está hablando eso, eso lo dice la Biblia, todo lo tenía anotado, pero, Dios sabe, porque hace las cosas, eso lo dice, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo uno, versículo cuatro, fíjense lo que dice, por las cuales, nos son dadas, preciosas, y grandísimas promesas, para que por ellas, fueses hechos, participantes, de la naturaleza, de la naturaleza, divina, habiendo, huido, de la corrupción, que está en el mundo, por concupiscencia, y ahí empieza a hablar, a vosotros, también, poniendo toda la diligencia, por esto, mostrar en vuestra fe, virtud, y en vuestra virtud, ciencia, y así sucesivamente, lo que es la naturaleza, divina de Dios, pero dice aquí, en el versículo cuatro, para que por ellas, fueses hechos, participantes, de la naturaleza, divina de Dios, que es la naturaleza, divina de Dios, el Espíritu Santo, usted no puede escalar, la estatura, del varón, perfecto, sin tener, el Espíritu Santo, es la única manera, entonces, que significa arriba, Espíritu Santo, está hablando, de la adopción, adopción, y los, que pueden conocer, como era, en el pasado, recuerde, que el niño, no era adoptado, hasta que el tutor, no quiero entrar en esto, porque no es el tema, hasta que el tutor, daba, vamos a decir, el visto bueno, de que ya estaba preparado, porque, hijo era cuando, podía ese niño, ser intruido, y su padre, lo aceptaba, entonces, para poder manifestar, la naturaleza, divina de Dios, necesitamos, el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo, no podemos ver, las cosas, tenemos un velo, en nuestros ojos, no podemos ver, la manifestación, y es por eso, que hoy, no se puede, identificar, el mover, del Espíritu Santo, por causa, de que no, se tiene, revelación, por causa, de que no, se ha recibido, el Espíritu Santo, o como le dije, hace un momento, lo que es peor, se ha resistido, contristado, y apagado, lo ha dejado, sin efecto, eso es peor, todavía, porque ahora, debe corregir, el error, si en nosotros, hay sinceridad, nosotros, vamos a recibir, la revelación, de parte de Dios, para entender, en donde fallamos, y arreglar, lo que hemos hecho mal, y arreglar, con quien, hemos cometido, el error, para que el Espíritu Santo, ya no esté triste, por eso, leíamos aquí, en el versículo 2, de Romanos, capítulo 12, donde dice, y no conforme, a este siglo, de oscuridad, porque es un momento, de la historia, muy oscura, más reformado, por la renovación, de vuestro entendimiento, para que, experimentéis, experiencia, comprobar, cual sea, la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, a través de que, del Espíritu Santo, es un guía, y el guía, nos va a llevar, a toda, verdad, por eso, un hombre, como, y se lo hablábamos, en la introducción, un hombre, como, el apóstol, Pedro, y el Señor, lo elogia, a él, por haber, recibido, tremenda, revelación, de quien, era él, y él, le preguntó, vamos a leer, en nuestras Biblias, Mateo, capítulo 16, en el versículo, 13, en adelante, vamos a leerlo, hasta el versículo, 23, Mateo, capítulo 16, en el versículo, 13, en adelante, permiso, dice, la palabra del Señor, y viniendo Jesús, a las partes, de cesarea, de Filipo, preguntó, a sus discípulos, diciendo, quien, dice, los hombres, que es, el hijo, del hombre, y ellos, dijeron unos, Juan, el bautista, ¿por qué? ¿por qué la gente, decía, Juan el bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, y algunos, de los profetas? Porque ellos, estaban viendo, la manifestación, de lo que, esos hombres, o profetas, habían hecho, en su tiempo, habían visto, en Jesús, las mismas obras, pero ellos, no sabían, ellos, no conocían, el mensaje, de la hora, aunque andaban, con el mensajero, aunque vieron, al gran Elías, es decir, vieron, a Juan el bautista, pero, no pudieron, identificar, el mensaje, de la hora, es decir, al Señor, no lo pudieron, identificar, no pudieron, identificar, el cumplimiento, de la palabra, andaban, con la palabra, hecha carne, habían visto, el mensaje, de la hora, andaban, con el mensaje, de la hora, y aún así, no tenían, revelación, para que nosotros, ver, y esto es un punto, muy importante, para nosotros, hoy, yo puedo tener, el mensaje, leer, el mensaje, citar, el mensaje, recitar, el mensaje, decirle, el profeta, dijo, en el mensaje, tal, en el párrafo, tal, en el año, tal, y este, y otro mensaje, en el año, tal, y todo ese tipo, de cosas, y aún así, no puedo ver, identificar, la luz, para la hora, seguimos aquí, y vosotros, le hace la pregunta, el señor, y vosotros, quien decís, que soy, y respondiendo, Simón Pedro, dijo, tú eres, identificar, tú eres, no dijo, quizás tú seas, no, con duda, no lo dijo, lo dijo, con una certeza, una seguridad, tú eres, el Cristo, es decir, el ungido, el hijo del Dios, viviente, entonces, respondió, Jesús, le dijo, bienaventurado, eres, Simón, hijo de Jonás, porque no, te lo reveló, fíjese, revelación, no te lo reveló, carne, ni sangre, más mi padre, que está, en los cielos, más yo también, te digo, que tú eres, Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, no prevalecerán, contra ella, y a ti, te daré las llaves, del reino, de los cielos, y todo lo que ligares, en la tierra, será ligado, en los cielos, y todo lo que desatares, en la tierra, será desatado, en los cielos, entonces, mandó a sus discípulos, que a nadie dijese, que él era Jesús, el Cristo, desde aquel tiempo, comenzó Jesús, a declarar a su discípulo, que le convenía, ir a Jerusalén, aparecer mucho, de los ancianos, y de los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar, al tercer día, fíjense, a donde lo está llevando, el Señor, que le está diciendo, el Señor, lo está llevando, a lo que hablaban, las escrituras, porque las escrituras, daban testimonio, de Jesús, por eso aquí dice, en el versículo 22, fíjense, después de tener, tremenda revelación, que fue la que Pedro, recibió, de Dios, aún sin el Espíritu Santo, fíjense, lo que dice, en el versículo 22, y Pedro, tomando aparte, comenzó, a reprenderle, diciendo, Señor, ten misericordia, ten compasión, de ti, en ninguna manera, esto, te acontezca, entonces, él volviéndose, dijo, a Pedro, quítate, de delante, de mí, Satanás, porque me eres, escándalo, porque no entiendes, lo que es de Dios, sino, lo que es, de los, hombres, después de recibir, tremenda revelación, de poder, identificar al Señor, en las escrituras, Isaías 53, hablaba de él, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 9, versículo 16, los salmos, todos hablaban, del Señor, ahora aquí, vemos que le presta, o se presta, para una revelación, falsa, porque le está diciendo, que nada de esto, te acontezca, eso hubiese sido, un quebrantamiento, abierto a la palabra, tenía que cumplirse, podemos recibir revelación, sí, pero, cosa diferente, cuando usted, recibe, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, le da revelación, hay una diferencia, usted no va a equivocarse, usted no va a errar, usted no se va a equivocar, como dice la escritura, erran ignorando las escrituras, no, usted no se va a equivocar, porque la base, la base, el fundamento, la base de la revelación, tiene que ser, el Espíritu Santo, entonces, por eso aquí, este hombre, un hombre con un don, tan tremendo, Dios le habla, puede identificar al Señor, en las escrituras, pero aquí se presta, para Satanás, para traer, una revelación equivocada, ahora, nosotros hoy, por eso la importancia del tema, como podemos recibir, la revelación, eso es algo, muy importante, porque no se trata, de agarrar un mensaje, y leerlo, ya esto lo hemos dicho, muchas veces, no se trata, de agarrar un mensaje, y leerlo, la revelación, hermano y hermana, es intransferible, eso no se puede transferir, usted no puede recibir, revelación, escuchándome a mí, te ayuda, como no, usted no va a recibir, revelación, porque usted lea, textualmente, los mensajes, no, te ayudan, usted tiene que comprobar, y mucha gente, tropieza con esto, porque usted debe, comprobar, que lo que, el profeta, de la edad, habló, está en la escritura, eso no nos hace, dudar de la palabra, déjeme decirle, eso nos hace, a nosotros, entender, por revelación, la misma palabra, porque un hombre, como Gedeón, conocemos la historia, de Gedeón, Dios se le aparece, el mismo Dios, se le aparece a Gedeón, y le dice, ve con esta tu fuerza, a liberar el pueblo, de los marianitas, pero vemos, a un Gedeón, buscando, confirmación, eso pasó, en tres ocasiones, recordemos, cuando puso, el vellón allá, que tenía que estar, el rocío sobre el vellón, y, después que no tenía, que estar en el vellón, sino, en el vaso, él buscó, confirmación, y fue el mismo Señor, que se le apareció, porque, porque dice, he de morir, porque he visto a Jehová, no, no morirás, le dice el Señor, ahora, buscar confirmación, y en otra ocasión, unos, un sueño, de otros, que estaban ahí, unos soldados, para Gedeón, fue la confirmación, por eso le dije, en tres ocasiones, nosotros, tenemos que buscar, confirmación, porque es muy fácil, que yo agarre, y le lea, aquí, el mensaje, y le diga, esa es la revelación, hermano, usted tiene que creer, la revelación, de cierta manera, sí, pero usted tiene que, confirmarlo, por la escritura, porque el profeta, de esta edad, no habló nada, fuera de la palabra, déjeme decirle, pero a veces, nosotros, lo que hacemos, es repetir, repetir, y repetir, y cuando, se nos he probado, y muchas veces, pasa, que un hermano, denominacional, nos dice, hermano, pruébemelo, por la escritura, y lo tildamos, de incrédulo, y que no cree el mensaje, y que eso no debe ser, la novia, a veces, tomamos esas actitudes, y realmente, la culpa es de nosotros, por no saber, dónde está eso, en la palabra, porque lo que hacemos, es tomar, lo que otro habló, y eso es un error, hermano, nosotros, tenemos que entrar, en comunión, con el Señor, recuerde, la comunión es, el hombre orando, y Dios revelando, Dios dando, a conocer, su voluntad, porque, todo creyente, todo hombre, toda mujer, que quiere agradar a Dios, quiere hacer, lo que a Dios le agrada, pero, ¿cómo hacemos, para saber, lo que a Dios le agrada? Nosotros decimos, y es una realidad, tenemos la Biblia, aquí está el plan de Dios, lo que a Dios le agrada, y tenemos la revelación, para la hora, hermano, y la posición, que tú tienes que tomar, en esta hora, en el cuerpo místico, de Jesucristo, ¿cómo vas a hacer, para saberlo? Si no es a través, de la revelación, ¿cómo hace un ministro, para saber, a qué lo llamó el Señor, o un hermano, o hermana, que tenga un don, ¿cómo hace, para colocarlo, correctamente, si no es a través, de la revelación, por el Espíritu, por el Espíritu, por eso, para recibir, revelación, de Dios, por el Espíritu, tenemos que tener, esa conexión, y en algo tan sencillo, es como hacer, una llamada telefónica, a Dios, la oración, pero no tiene que haber, interferencia, las líneas, no tienen que estar, con interferencia, y la interferencia, en esta llamada, telefónica, a Dios, es el pecado, ahora, si hay algo, que está, obstaculizando, esa llamada, a Dios, entonces, la llamada, no se va a poder, realizar a cabo, porque tiene que haber, línea directa, si el pecado, está interrumpiendo, esa llamada, entonces, la llamada, no va a llegar a Dios, ahora, cuando el corazón, como dice la Escritura, si nuestro corazón, no nos reprende, confianza, tenemos en Dios, ahora, si la llamada, está llegando, correctamente, aún así, Dios contesta, pero Dios, espera que usted hable, recuerde, él es un caballero, él espera, que usted y yo, le hablemos, y él va a contestar, pero en su momento, porque Dios habla, a través del Espíritu Santo, por eso, no se trata, solamente, de tomar, la palabra, o tomar los mensajes, y hablarlo, y ya, yo tengo revelación, porque yo he creído, que Dios envió un profeta, eso está bien, hermano, que usted crea, que Dios envió un profeta, para esta edad, pero tiene que ser, confirmado, por la palabra, a su vida, porque usted podrá decir, ya fue confirmado, pero a su vida, hermano y hermana, estemos ciertos de Dios, como un mensaje, que él predicó, tenemos que estar, ciertos, por eso, cuando somos enfrentados, por otro hermano, que no cree como nosotros, si vemos que no cree como nosotros, lo tildamos de una vez, no, no, ese no es de la novia, eso no, porque si fuera de la novia, porque así arreglamos las cosas, si fuera de la novia, aceptará la revelación, para la hora, pero muchas veces, hermano, es culpa de usted, y de mí, por no saber, explicar la palabra, por no saber, colocar, lo que el profeta dijo, porque como lo que hacemos, es agarrar el folleto, y leerlo, para diestra y a siniestra, y no sabemos, ni siquiera, donde está eso, en la escritura, obviamente, otra persona, va a decir, no, usted ni sabe, lo que está diciendo, y muchas veces, tienen razón, hermano, porque usted necesita presentar, es aquel a quien, le va a dar la vida, y ese es Jesucristo, no es el profeta, es Jesucristo, la gente quiere escuchar, en Jesucristo, la gente, la gente va a buscar, es en la Biblia, y si usted no sabe, colocarlo en la Biblia, ¿cómo le va a leer un mensaje? ¿cómo le va a evangelizar, con un mensaje? no, Jesucristo, es, quien le va a dar, a esa persona, la revelación, no es la manera, como usted le explica, o como yo la puedo explicar, o como cualquiera la puede explicar, es Jesucristo, el que le va a abrir, la palabra, por eso vemos a Pedro aquí, con tremenda revelación, identificando quien era Jesús, pero vemos aquí también, que por causa de no tener, el Espíritu Santo, porque la cosa es, que si Pedro no hubiese recibido, el Espíritu Santo, recuerda lo que dice, una escritura que nosotros manejamos mucho, Mateo 28, 19, le dijo el Señor, Mateo 28, 18, vamos a leer, y llegando Jesús le dijo, le habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo, y en la tierra, por tanto, y doctrina a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, si Pedro, imagínese esto, si Pedro, no hubiese recibido, el Espíritu Santo, en Hechos, capítulo 2, Pedro, no hubiese entendido, la revelación, porque quien le da a Pedro, la revelación, de Mateo 28, 19, es el Espíritu Santo, por eso Pedro, cuando les está predicando, aquellos hombres, ellos fueron compungidos, dice la Biblia de corazón, o sea, fueron tocados por el Espíritu Santo, en su corazón, y hicieron la pregunta, varones hermanos, que haremos, y Pedro, dice la escritura, lleno del Espíritu Santo, le dijo arrepentido, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor, vuestro Dios, llamare, y la confirmación, de esa palabra, dice la escritura, que recibieron el Señor, como tres mil almas, porque, porque Dios confirma, en su palabra, por eso usted no ve, en la escritura, usted no ve, en la palabra, a nadie que fue bautizado, en el nombre del Padre, de Hijo, ni del Espíritu Santo, no, lo llevó al centro, a la escritura, a lo que le iba a dar vida, que era, el bautismo, del Espíritu Santo, pero Hechos capítulo 2 versículo 1, nos da una clave muy importante, porque dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, la pregunta sería, nosotros estamos unánimes, juntos, y no estoy hablando, de cierta iglesia, solamente, estamos hablando, del cuerpo místico, de Jesucristo, que está esparcido, por todo el mundo, tendremos nosotros, todas las cosas, en común, estaremos todos, unánimes, cuando no nos podemos, ni siquiera ver, como hermanos, que somos, porque déjeme decirle, algo, si usted es parte, del cuerpo, usted me dice a mí, que no cree como yo, que usted es parte, del cuerpo de Jesucristo, yo le creo, yo no tengo por qué dudar eso, ahora, me creería a mí, si yo le digo lo mismo, que yo soy parte, del cuerpo, de nuestro Señor, Jesucristo, ahora, si usted me cree, y no estamos juntos, unánimes, ¿cómo vamos a llegar nosotros, a perfección, no podemos, hermanos, hay algo, que nos separa, hay esa palabra, esa expresión, de la Biblia, que dice, estamos en desavenencia, en desacuerdo, los apóstoles, no podían, estar en desacuerdo, no hubiese bajado, al Espíritu Santo, tenían, que estar, unánimes, juntos, para que pudiera, bajar, el Espíritu Santo, que era el, que los, iba a llevar, a toda verdad, los dones, las operaciones, iban a ser, un efecto, correcto, quiere decir, que es necesario, el Espíritu Santo, ahora, el Espíritu Santo, no nos va a apuntar, fuera de la Biblia, y si los dones, y los ministerios, están en la Biblia, ¿cómo digo yo, que tengo el Espíritu Santo? Ojo, no estoy dudando, que usted no tenga, el Espíritu Santo, usted, yo le puedo creer, que usted tenga, el Espíritu Santo, pero su manifestación, su reacción, a la palabra, me dice a mí, que si usted tiene, el Espíritu Santo, entonces usted lo tiene, usted lo ha resistido, lo ha contristado, y lo ha apagado, porque una persona, con el bautismo, del Espíritu Santo, en el alma, no lo vamos a colocar, ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en la matriz, del Espíritu, no, vamos a colocarlo, en el alma, usted puede resistir, contristar, y apagar, el Espíritu Santo, queda sin efecto, el profeta, lo ilustró, lo dramatizó, que el Espíritu Santo, vuela, y se para allá, en una ramita, en un árbol, esperando que esa persona, vuelva otra vez, a su posición, correcta, ahora, cuando nosotros, rechazamos la palabra, porque ese es el punto, que nosotros, debemos buscar, confirmación, dijimos hace un momento, Gedeón, buscó, confirmación, de lo que Dios, le había hablado, y déjeme decirle, había sido el mismo Señor, quien se le había, aparecido, y no por nada, quedó registrado, que hasta por un sueño, que tuvo uno, de los soldados, fue para él, confirmación, como nosotros, hoy, en este tiempo, con la luz, que Dios nos ha dado, podemos dudar, lo que el Señor, nos está hablando, como dice el apóstol Pablo, deberíamos ser maestros, ahora somos, necesitamos de leche, cuando ya deberíamos, ser maestros, en la palabra, eso dice el apóstol Pablo, porque hermano, porque, el profeta lo dijo, eso lo dice, en el mensaje, que es el Espíritu Santo, Wesley caminó en una luz, Lutero caminó en otra luz, los pentecostales, caminaron en otra luz, y nosotros estamos, en una luz mayor hoy, y si hubiese, otra generación, habría más luz, ahora esa luz, a lo que él se refiere, no nos saca, de aquí, ni de aquí, no nos saca de ahí, nos hace ver, con más claridad, lo que ya ha sido establecido, porque, me imagino, que usted, en su experiencia cristiana, le ha pasado, que usted ha leído, ciertas escrituras, y las vuelve a leer, y se le es revelada, la palabra, de igualmente, pasa con un mensaje, cuando usted lee un mensaje, y hace varios años, que lo leyó, y lo vuelve a leer, de cosas, yo no había visto eso, lo que usted dice, porque, el espíritu, es como ese canto, no, como la aurora, va en aumento de luz, así es la palabra, de, cada vez más, cada vez más luz, cada vez más luz, como no vamos a ver esto, y si eso está en la Biblia, eso está en los mensajes, eso está presente, es más, eso está siendo confirmado, porque hay confirmación, de que Dios está hablando, como podemos combatir, a su hermano y hermana, si Dios nos está llamando, a que estemos, unánimes juntos, en armonía, dice, dice un salmo, cuán delicioso, y cuán agradable, es los hermanos, juntamente en armonía, eso es agradable, a los ojos del Señor, porque no se trata, vuelvo y le repito, no se trata, de explicar bien el mensaje, no se trata, de leer el mensaje, y la Biblia, y el profeta dijo por aquí, y el profeta dijo por allá, y el profeta, y el profeta, y cuando se nos presenta, la prueba, la hora de la prueba, somos incapaces, de probarle, a otro hermano, ¿dónde está eso, en la palabra? ¿Por qué causa? Porque tenemos una religión, de segunda mano, la respuesta es muy sencilla, porque la que hacemos, es repetir, y no buscamos, la confirmación, de parte de Dios, eso no nos hace dudar, de la Biblia, le dije hace un momento, eso no nos hace dudar, del mensaje, que yo busco, el profeta está hablando aquí, no, yo voy a buscar esto, en la escritura, a ver dónde el profeta, dice esto, ¿por qué lo dice? Nosotros tenemos, que buscar confirmación, ¿por qué lo dice? ¿y a dónde lo dice? Tenemos que buscar eso, hermano, porque si no, simplemente estamos repitiendo, la revelación, que le fue dado, a él, entonces, fíjense lo que dice aquí, la escritura, primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 1, en adelante, vamos a estar leyendo, este capítulo, porque es muy importante, la manera, como se explica la palabra, no se trata, vuelvo y le repito, de un conocimiento, el conocimiento está bien, eso está correcto, hermano, de hecho, la escritura nos manda, a que tenemos que tener, un conocimiento, de las cosas, escudriñalas a la escritura, dijo el Señor, porque a vosotros, parece tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, de mí, eso está correcto, el conocimiento, la intelectualidad, yo sé que hay mucha gente, que choca con esta palabra, intelectualidad, pero intelectualidad, es simplemente, conocimiento, lo que pasa, es que cuando el conocimiento, no va acompañado, de la revelación, del Espíritu Santo, se vuelve un mal, porque lo hace a usted, ser un, como dijo el profeta, esa expresión, una camisa almidonada, se cree más que los demás, y no, pero cuando el Espíritu Santo, y vamos a estar hablando, un poco del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, Dios se le aparece, era un hombre, con bastante conocimiento, fariseo de fariseo, pero, dice la escritura, verdad, que, todo el conocimiento, que él tenía, lo tenía por estiércol, pero, que significa eso, en realidad, que había olvidado, todo, lo que había aprendido, no, eso lo hizo a él, hacer una reflexión, y revisar nuevamente, las escrituras, porque el conocimiento, que él tenía, era sin el Espíritu Santo, y necesitaba, el Espíritu Santo, para colocarlo, todo correctamente, porque no es que usted, sin el conocimiento, y yo, solamente con el conocimiento, sin el Espíritu Santo, vamos a hacer más mal, que bien, por eso dice aquí, dijimos, primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 1, y en adelante, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez, de palabra, o de sabiduría, anunciaros, el testimonio de Cristo, no era un, sábelo todo, no era solamente, decir y leer, esto por aquí, esto por allá, o como, como se ha tomado, tanto eso hoy, el profeta dice, por aquí, por allá, pero a la hora, de llevar al hombre, a la mujer, a un crecimiento espiritual, a llevarlo, a lo que Dios, está haciendo hoy, ahí se falla, porque, la pregunta es, hermanos, ¿a qué nos está llevando Dios hoy? no, es que viene un rato, hermanos, ¿qué está haciendo? el rato viene, como no, eso es amén, sí, que nos viene la transformación, sí hermanos, eso está bien, pero, verdaderamente, estaremos preparados, nuestro vaso, estará, limpio, total y absolutamente, una de las razones, para el cual, Dios, ha enviado estos dones, a la iglesia hoy, hermano, es para descubrir, lo que está oculto, en el corazón, porque, ¿quién conoce el corazón? si no solo Dios, y viene Dios, y revela, lo que está en el corazón, y tú hiciste gestos, y tienes que arreglar esto, porque esto te está impidiendo, estás en pecado, debes arreglar eso, y eso, la persona sabe, que es la verdad, ¿cómo vamos a decir, que eso no es de Dios? si hay una confirmación, y la misma persona confirma, que si es así, eso es verdad, hermano, lo que, ese mensaje, que fue dado, eso es para ayudarnos, que los dones, usted sabe, allá tuvieron mucho, allá en la calle Azusa, en Los Ángeles, tuvieron, hubo en 1909, creo, en 1909, hubo mucho desorden, si hermano, pero nosotros, con la luz de la palabra, que tenemos hoy, ¿cómo eso se va a salir, de desorden? ¿cómo es que usted, cualquier viento, de doctrina, acaso no estamos, bien anclados en Dios, nuestro fundamento, está débil, porque yo siempre, tomo este punto, yo puedo estar equivocado, si yo puedo estar equivocado, usted debería también, pensar de la misma manera, yo puedo estar equivocado, pero a veces, nos sentamos en un punto, y nos soldamos los pies, y ni Dios, nos puede mover ese punto, porque estamos tan soldados ahí, que no salimos de ahí, vamos a hablar, pero usted no me va a hacer, cambiar de opinión, no mano, por favor, eso no es así, porque si usted está en error, ¿cuál es el deber, si yo salí del error, y si yo tiene el error, de igual manera, el deber es sacarme del error, ¿cómo es que nos vamos a poner, a tomar esa actitud, una actitud malcriada, cuando Dios nos quiere unir, alrededor de la palabra, como dice la escritura, que seamos consumadamente una cosa, sigo leyendo, versículo 2, de 1 Corintios, capítulo 2, porque no me propuse saber algo, entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este crucificado, si estuve yo con vosotros, con flaqueza, y mucho temor, y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, a veces nosotros pensamos, que porque explicamos bien algo, o porque podamos llegar a explicar, bien algo, esa persona va a recibir revelación, eso es lo que nosotros creemos, y estamos bien equivocados, porque la revelación, es intransferible, usted su revelación, lo que Dios le ha revelado a usted, usted no me la puede pasar a mí, yo tengo que tener una experiencia, así como la tuvo Moisés, así como la tuvo el mismo apóstol Pablo, encontrarse cara a cara con Dios, y que Dios le hable, eso fue diferente, o eso es diferente, cuando usted tiene su propia experiencia, y Dios le revela, su palabra, su plan, lo que tiene que estar en ejercicio, hoy, por eso cuando dice aquí, no fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, no es porque lo explique bien, que esa persona va a creer, aunque lo puede ver, si está, por lo menos un punto, un punto muy importante, y que se ha manejado mucho, la simiente de la serpiente, eso está en la escritura, y usted lo puede probar, todo lo que dice el profeta, y verdaderamente está muy bien explicado, pero si a esa persona, no se le es revelada, por el espíritu de Dios, esa persona no va a creer eso, así diga que lo cree, va a dudar, pero cosa diferente, cuando Dios se lo revela, tiene esa experiencia, y no hay nadie, que lo pueda sacar de ahí, porque es Dios, quien le ha dado, la revelación, por eso es tan importante, la manera como recibir revelación, hemos estado viendo, en el desarrollo del tema, como es Dios, quien da la revelación, por el Espíritu Santo, sigue diciendo, sigue diciendo la palabra aquí, más con demostración del Espíritu, y poder, el Espíritu Santo, demostrando a través de, virtud, que es poder, aquí se colocan los dones del Espíritu, en el poder de Dios, por eso, los dones no están fuera de la palabra, no lo podemos poner en el pasado, porque ese es el poder de Dios, eso es lo que Dios utiliza, siempre ha utilizado, los dones, y hablábamos hace rato, como el Señor Jesucristo, aún, para los que le gusta poner el, a los dones en el pasado, el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo, en la cruz del Calvario, dijo, Eli, Eli, Lava Sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los religiosos que estaban ahí, incrédulos a la palabra, al mensaje de la hora, lo que dijeron fue, mira, está llamando Elías, ahora, el Señor pasó, por la etapa de, recibir el bautismo, del Espíritu Santo, con Juan, recuerda lo que dice la Escritura, bajó el Espíritu Santo, en forma como, como paloma, y se escuchó la voz, este mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, después lo vemos, en el monte de la transfiguración, como se escuchó la voz, nuevamente, anexando algo más, este mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Eloy, porque sé que hay muchas personas, que dicen, 1 Corintios 13, verdad, si, que, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado, pero hermano, si es quitado, lo que es en parte, para empezar, cuando recibimos lo que era en parte, primera pregunta, segundo, porque se manifiesta, un don de lengua, cuando ya el Señor, había recibido, lo perfecto, no es quitado, mi hermano, entienda eso, no es que es quitado, sino que vamos, a una etapa, mayor, por eso, tomando aquí, esta palabra, mi hermano, y hermana, demostración, del espíritu, y de poder, para que vuestra, fe, vuestra, fe, es decir, su revelación, no esté fundada, o sea, no tenga los fundamentos, en sabiduría de hombre, es decir, en conocimiento, me gusta como predica esa hermana, perdón, ese hermano, me gusta como predica ese hermano, dice la hermana, o el hermano, no es como, lo predique, o como lo explique, no, sino que es Dios, quien da la revelación, y revelación, es comprobar, como lo dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, para que comprobéis, para que experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, por eso, para que vuestra fe, no esté fundada, en sabiduría de hombre, más en poder, de Dios, en pero, hablamos sabiduría, entre, perfectos, eso quiere decir, los que han alcanzado madurez, porque perfección, en este caso, es madurez, para los que hemos alcanzado, madurez, sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes, de este siglo, que se deshacen, más hablamos, sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría, oculta, la cual Dios, predestinó, antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno, de los príncipes, de este siglo, conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado, al señor de gloria, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón, de hombre, son las que Dios, ha preparado, para aquellos, que le aman, en pero Dios, no las reveló, para que usted vea, como Dios se mueve, es a través, de la revelación, no hay otra vía, en pero Dios, no las reveló, a nosotros, por el espíritu, quiere decir, que la respuesta, al tema, como podemos recibir, la revelación, está aquí, en este versículo 10, Dios, no las reveló, a nosotros, por el espíritu, es a través, del espíritu, usted puede tener, una revelación, parcial, pero equivocarse, como lo hizo, el apóstol, Pedro, por causa, de no haber tenido, el espíritu santo, porque el espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo, de Dios, y nosotros, le estamos hablando, de que los ministerios, y los dones, tienen que estar en operación, en el día de hoy, como dice aquí, la palabra, y usted dice, y yo le creo, yo tengo el espíritu santo, y yo le creo, todo lo escudriña, aún lo profundo, de Dios, usted ha escudriñado, que lo que estamos hablando, es la verdad, o ha recibido, confirmación, revelación, y confirmación, de parte de Dios, que no es así, que eso está en el pasado, o como decía el profeta, como decían los demás, los milagros, son pasados, eso fue con los apóstoles, no, están presentes, hoy hermano, trayéndonos a claridad, porque es muy fácil, identificar lo que Dios hizo, en el pasado, mire las grandes cosas, maravillas, hermano, no nos necesitamos, ni siquiera tan lejos, vamos aquí, cerquitica, lo que Dios hizo, a través del profeta, y somos buenos, para identificar, lo que Dios va a hacer, en el futuro, pero para poder, identificar, dónde está, y qué está haciendo, el espíritu santo, en nuestro medio, ahí no sabemos, ahí decimos, no, no, si seguimos leyendo el mensaje, porque, ah no, por favor, Dios quiere un accionar, hoy, si nosotros, y fíjense algo, si nosotros, el profeta dijo que, denominaciones suéltanlo, porque de todas maneras, van a venir, ellos están esperando, el accionar, del espíritu santo, déjeme decirle, para poder traer, a esas personas, y nosotros, estamos combatiendo, los ministerios, y los dones, y ellos necesitan, hay personas, que necesitan, ver cosas, hermano, es necesario, que cada uno, de nosotros, nos pongamos, en nuestra posición, para el cual, usted fue llamado, y usted hermana, usted también entra, aunque usted, no puede predicar, la palabra, porque la Biblia, no la iglesia, la Biblia, se lo prohíbe, usted, puede moverse, a través, de los dones espirituales, porque eso es lo que dice, Joel 2, versículo 28, vuestros jóvenes, y vuestras mujeres, verán sueños, tendrán sueños, tendrán visiones, eso lo dice, la palabra del Señor, usted se puede mover, en los dones hermanas, debe moverse, en los dones, y el hombre, que es llamado, a predicar, a predicar, la palabra, tiene que llevar, al pueblo, al presente, porque eso es muy, yo siempre he dicho, eso es muy fácil, es muy fácil contar historias, porque son, no dejan de ser historias, ok, historias reales, verdad, pero son historias, hermano, historias que ven el pasado, que está haciendo Dios, hoy, en el presente, usted lo puede identificar, hoy, en el presente, eso es una buena pregunta, sin argumento, identificarlo, el mover del Espíritu Santo, que dijo el Señor, o es que acaso, Dios no agarra a los ministros, y le habla, cuál es el mensaje, para la hora, que se debe predicar hoy, o es simplemente, como le dije hace un rato, agarrar un mensaje, y bueno, vamos a hablar de Cristo, del misterio de Dios revelado, porque siento que es esto, no, no se trata de sentir, se trata de que usted entre, allá, a la profundidad con Dios, y Dios le reveles, cuál es el tema, que usted debe traer, porque Dios sabe, cuál es el alimento, que necesita, alimento espiritual, a su debido tiempo, cuál es ese alimento, dice aquí, y será después de esto, que derramaré mi espíritu, sobre toda carne, ok, que hay armada, que el inquéduro, también recibe, porque los dones, son sin arrepentimiento, sí, está bien, pero que de los que, sí se han arrepentido, y que tienen el Espíritu Santo, ¿cómo operan, esos dones en ello? Conforme a la palabra, y profetizarán, vuestros hijos, y vuestras hijas, entonces, si tiene algo que hacer usted, mi hermana, para la obra del Señor, por eso, por eso, cuando nosotros, verdaderamente, despertamos, volvemos en sí, nos damos cuenta, del mover, de Dios, para hoy, como, lo dice aquí, sigue diciendo aquí, dice en el versículo 9, antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja hoyos, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado, para aquellos que le aman, pero Dios no la reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque quien de los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él, así tampoco nadie, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros, hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos, lo que Dios, lo que Dios nos ha dado, la cual también hablamos, no con doctas palabras, de humana sabiduría, más con doctrina, del Espíritu, esta enseñanza, es del Espíritu, es el Espíritu Santo, el que trae la enseñanza, correcta, para la hora, sigue diciendo aquí, más el hombre animal, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente, y fíjense lo que dice el versículo 15, en pero, el espiritual, juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie, que es juzgar, lo hemos explicado varias veces, juzgar es diferenciar, lo bueno, de lo malo, eso es juzgar, no es condenar, no estamos hablando de condenar, estamos hablando de juzgar, diferenciar lo bueno, de lo malo, de lo malo, el hombre espiritual, el creyente que ha recibido el Espíritu Santo, y recibe la revelación dada por Dios, juzga todas las cosas, porque es un hombre espiritual, ahora la pregunta, nosotros verdaderamente, hemos juzgado, los ministerios, y los dones, Dios nos ha hablado, y nos ha dicho, su opinión, en cuanto a esto, y hemos buscado, la confirmación de esto, si no lo hemos hecho, de esa manera, simplemente estamos argumentando hermano, porque que mejor, prueba de algo, cuando Dios confirma, su palabra, el mismo Señor dijo, si no me creen a mi, creen a las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mi, cuando estaban viendo al Señor, eso tenía que ser suficiente para ello, identificar el ministerio del Señor Jesucristo, en la hora, la luz para la hora, el mensaje de la hora, no lo pudieron identificar, bueno entonces crean a las obras entonces, tampoco hermano, acaso no estará pasando eso a nosotros hoy, no poder identificar, el mover del Espíritu Santo hoy, cuando Dios agarra a un ministro, del ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, maestro, y pastor, cuando Dios agarra, alguno de esos ministerios, el profeta habla de ellos, y dice, que cada uno de ellos, son hombres especiales, cuando Dios agarra al ministro, y habla, que es eso hermano, ahora no se trata de agarrar, y decir, vamos a predicar, bueno vamos a empezar a leer aquí, el mensaje, bueno Cristo es el misterio de Dios revelado, empezamos a leer, no hermano, se trata de que, el ministro, se tiene que comer este libro, recuerde estamos hablando filosóficamente, el ministro se debe comer el libro, rendirse, y dejar que Dios hable por su boca, sin argumentar, no se trata de repetir, lo que ya el profeta dijo, no hermano, se trata, de que nosotros, nos rindamos, y nos apartemos, porque siempre decimos, señor nos apartamos nosotros, para que hables tú, pero eso en realidad, es una verdad, en realidad estaremos dispuestos, a apartarnos nosotros, y dejar que sea el Espíritu Santo, que hable, recuerde algo, Dios confirma su palabra, dice el Señor, yo respaldo mi palabra, para ponerla por obra, si Dios está respaldando, los dones del Espíritu, por qué no creerlo, por qué batallar en contra de eso, entonces, eso nos da a nosotros, reflexión, que reflexionemos, primero de Corintios 13, es verdad, lo leímos hace un ratico, si yo hablas en lenguas humanas, y no tengo amor, nada soy, porque soy metal que resuena, o símbolo que retiñe, pero hermano, y si tengo el amor, y si el Espíritu Santo, ha sido vaciado en mi corazón, y los dones están operando, en perfección, y han sido juzgados, ¿cuál es el problema de aceptarlos y creerlos? ¿cuál es el problema de aceptarlos y creerlos? preparando, en la palabra, no es el problema de aceptarlos, y no es el problema, la preparación, para nosotros, está en la palabra, y tenemos que tomar decisiones, porque todas las Escrituras, y eso lo sabemos nosotros, son condicionales, Por eso, cuando Dios está hablando, Dios sigue hablando hoy No hay manera de dudar de quitar eso Que Dios sigue administrando su palabra hoy Cuando Dios sigue hablando en el día de hoy Nosotros no tenemos que ser, como dijo el apóstol Pablo Yo no fui rebelde a la visión celestial ¿Cuántas veces habremos sido rebeldes a la visión celestial? Quisiera leer una escritura Que está en el libro de Eclesiastes, capítulo 12 En el versículo 9 en adelante, donde nos dice Y cuánto más sabio fue el predicador Tanto más enseñó sabiduría al pueblo E hizo escuchar, e hizo escudriñar Y compuso muchos proverbios Procuró el predicador hallar palabras agradables Y escrituras rectas, palabras de verdad Las palabras de los sabios son como aguijones Y un aguijón, aquellos que le ha picado una vispa Saben lo que es eso Eso es fuerte, eso es, hay que ponerle cuidado a eso Que es doloroso muchas veces Ahora, si las palabras de los sabios son como aguijones ¿Cuál debe ser nuestra reacción a eso? Sigue diciendo Y como clavos hincados Las de los maestros de las congregaciones Dadas por un pastor Por eso el pastor debe tener ese don de maestría Porque nos hace ver a nosotros Lo que Dios está haciendo hoy Esa es la importancia de eso Ahora, hijo mío A más de esto se ha avisado No hay fin de hacer muchos libros Y el mucho estudio Aflicción de la carne es ¿Por qué dice eso la palabra? Que el mucho estudio es aflicción de la carne Porque el mucho conocimiento Recuerden, no podemos separar la Biblia Del Espíritu Porque la Biblia es letra solamente El Espíritu Es lo que le da vida a la letra Por eso digo Las palabras que he hablado son Espíritu Y son vida Y la vida es el Espíritu Santo Cuando hay mucho conocimiento Sin revelación Es decir, sin el Espíritu Santo Eso no causa ningún efecto Simplemente decimos Estuvo muy bonito el culto Muy bueno Muy buena explicación Gloria a Dios Tremendo lo que el Señor hizo allá Con el profeta Y este y aquello Y tremendo lo que Dios va a hacer Y lo que Dios está haciendo ¿A dónde se coloca eso? Porque esas expresiones me dicen a mí Que Dios no está haciendo nada Entonces Cuando es un error Dios sigue hablando No hemos dejado de estar Bajo administraciones angelicales Eso lo dijo el mismo profeta de la edad Y si Dios nos está llamando hoy Hoy nos está llamando A la unidad De la palabra Por la palabra O si yo soy de la novia Vamos a poner ese ejemplo Y usted es de la novia Yo le creo Usted Es incompleto sin mí Y viceversa Yo soy incompleto sin usted Entonces yo no le interesa O usted no me interesa No Somos un cuerpo El cuerpo místico De Jesucristo Nos necesitamos Usted me necesita Y yo lo necesito Como dice la palabra Vení y dice Que vaya Estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Nos necesitamos Hermanos Y hermanas Pero es hora De ponernos a cuenta Con el Señor Porque no iremos A ningún lado Si tenemos algo En contra de otro hermano Porque lo dice la palabra Galatas capítulo 6 Versículo 1 Si pues Si en algún hermano Fue hallado en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurar al tal Con espíritu de mansedumbre No vaya a ser que tú seas Tentado de lo mismo Pero vosotros que sois espirituales ¿Será que no somos espirituales? Y ser espirituales Ser lleno del Espíritu Santo La pregunta sería ¿Será que tenemos verdaderamente El Espíritu Santo O lo hemos resistido Contristado y apagado? Dios nos ayude En esta hora Y podamos entender Lo que Dios nos está hablando Dios nos está administrando Y nos está trayendo A claridad A la cosa Dios nos quiere dar Revelación Por eso la manera La única manera De recibir Revelación Hoy Es a través del Espíritu Santo No hay No busque otra vía No la hay No existe Es a través del Espíritu Santo Que Dios nos va a revelar Su palabra No vamos a poner a un lado La palabra Ni mucho menos El mensaje Vamos a poder entender Con más claridad La palabra Y el mensaje Porque hay más luz hoy La luz no se quedó En 1965 24 de diciembre De 1965 Que fue la muerte Del profeta No El profeta preparó El camino Como él mismo lo dijo Para esa gran persona Que es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está en un ministro Administrando la palabra Y trayéndonos a claridad La palabra Por eso vamos Un paso Más allá Debemos estar Más allá Todavía Y pidiéndole al Señor Señor Confirma tu palabra Habla Señor Como dijo Isaías Habla que tu siervo oye Habla Y Dios va a hablar Lo que pasa es que A él le gusta probarnos Al Señor A ver si verdaderamente Tenemos paciencia Para con Dios Esto es paciencia Para Con Dios Por eso el Espíritu Santo Aquí abajo No lo ponga arriba Hermanos y hermanas El Espíritu Santo Es el inicio Porque es el nuevo nacimiento Es un nuevo nacimiento Y necesita formar El carácter de Jesucristo Necesita la fe Virtud Ciencia Templanza Paciencia Temor de Dios Afecto fraternal Y amor El Espíritu Santo Esto es adopción Necesitamos ser adoptados Pero necesitamos nacer Y ese niño Forjar un carácter El carácter de Jesucristo Por eso es la naturaleza divina Del Señor Por eso dice Primera de Segunda de Pedro Se lo voy a leer textualmente Se lo voy a leer textualmente Rápidamente Ya para terminar Dice Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 4 Por lo cual Por lo cual nos son dadas Preciosas y grandísimas promesas Para que por ella Para que por ella fuese hecho Participante de la naturaleza divina Participante de la naturaleza divina Es el Espíritu Santo Por eso con el Espíritu Santo Usted va a empezar a escalar ese edificio Es la estatura De un varón Perfecto Pero es a través del Espíritu Santo No hay otra vía No hay otra manera Para poder llegar a adopción Como dice la Escritura Es a saber la transformación De nuestro cuerpo Hemos llegado al final De este servicio Esperamos que esta palabra Hayan sido de beneficio Para su vida Y que cada día Podamos ser alimentados El hombre tiene que ser alimentado Por el Espíritu de Dios Por eso para recibir revelación Necesitamos el Espíritu Santo No hay una vía alterna Es a través del Espíritu Santo Derramado en el corazón del creyente Y cuidándolo Que no sea contristado Ni resistido Ni apagado Eso es algo muy importante Que usted y yo Debemos saber Oremos Padre Celestial En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te amo la gloria Bendito y alabado sea Tu Santo Nombre Señor Te damos gracias Por estas palabras Padre Amado Por administrarnos la palabra Señor Te damos las gracias Señor Y que estas palabras Señor Queden ancladas Como leímos en esa Escritura Como aguijones Como clavo en nuestro corazón Señor Y que tomemos decisiones Firmes en ti Ese es el deseo tuyo Señor Te pedimos Padre Celestial Que Padre Amado Que Padre Amado No seamos oídores O olvidadizos Sino más bien Hacedores de tu palabra Señor Te rogamos todas estas cosas En el nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Bien Le hacemos una invitación Para mañana Cuando estará otro De nuestros hermanos Trayéndonos la palabra La administración La revelación Dada por el Espíritu Santo A cada ministro Que se rinde Porque Dios quiere Seguir hablando Dios siempre ha seguido hablando Y Dios conseguirá Hombre Por el cual Él pueda seguir hablando Que el Señor Jesucristo Le bendiga Y le guarde Esperamos Que este mensaje Haya remontado su fe A las alturas espirituales De la revelación De Dios Como el águila Que al buscar su comida Se remonta a las alturas Con sus poderosas alas Si eres un verdadero Hijo de Dios Escucharás el llamado Del gran águila Nuestro Señor Jesucristo Y tus alas de fe Te llevarán Y te elevarán A alturas espirituales Con Dios Sentado en lugares Celestiales Con Cristo Por la revelación De Dios Para este tiempo final Siendo el alimento Especial Preparado Para las águilas Predestinadas Para la hora Que el Señor Les bendiga